Bueno, a raíz de un vídeo que hice hace poco, que se lo voy a dejar por acá, explicando de por qué los bienes y raíces en los Estados Unidos va a cambiar completamente a partir del 1 de agosto del 2024, empezaron a mandarme algunos comentarios de lo que le estaban pasando. Bueno, en este comentario José Rodríguez nos dice que la gente de bienes y raíces le está obligando a firmar un contrato para poderle enseñar casa de que le tiene que pagar el comprador el 3% de comisión si es que le quiere enseñar esas casas. El señor está diciendo que lo que va a hacer es ir directo al que está vendiendo y quizás comprar la casa directamente con el agente del vendedor. Como también tuvo alguno que otro comentario de que Juan Carlos y el vendedor tiene que pagarle a la gente del comprador. Es por eso que decidí hacer este vídeo explicando todos los cambios que han habido desde el 1 de agosto del 2024 hasta la fecha. Lo único que le pido es que me dé un like, se suscribe a este canal si no lo ha hecho aún, que eso nos va a ayudar grandemente a que YouTube nos siga recomendando a otras personas. Sin más, vamos a empezar por qué se crea en los Estados Unidos la Asociación Nacional de Real Tours. Se creó por varias razones fundamentales que buscaban profesionalizar y estandarizar la industria de bienes y raíces en los Estados Unidos. Una era establecer estándares éticos. Pues cuando se fundó la Asociación Nacional de Real Tours es que había mucha falta de ética a la hora de la venta y la compra de una casa. Es decir, yo podía cobrarte cualquier cosa y no había nada que regulara la falta de profesionalismo a la hora de la venta y comprar una casa. Otro objetivo importante fue mejorar la calidad del servicio inmobiliario mediante la educación y capacitación que tenían los agentes continuamente. Había preocupaciones sobre estafas y tratos desleales, tanto a compradores como a vendedores. Aquí tienes algunos ejemplos destacados. Dice George C. Parker, conocido por vender propiedades que no poseía, como el Puente de Brooklyn. A inmigrantes desprevenidos, Parque fue eventualmente sentenciado a cadena perpetua por sus continuos fraudes. Destacando la importancia de verificar la propiedad y la legalidad en las transacciones inmobiliarias. Bueno, en algún lado por ahí fue cuando se inventó un título. Título es la organización que controla y asegura de que las casas pertenezcan a quien diga que pertenece. Pero no mucha gente sabe que eso existe. Charles Ponzi en Florida, 1925. Vendió terrenos pantanosos en Florida como si fueran terrenos valiosos. Mostrando la necesidad de realizar una diligencia de vida antes de inventir en propiedades. Es decir, cualquiera te vende un pantano diciéndote que es lo último y le puede inflar el precio vendiéndote una cosa que realmente no sirve. Pero eso no es cuestión del pasado. Déjame te enseño algo del 2018-2020. Que es de Burush Barrie. Dice, admitió haber participado en una conspiración para obtener fraudulentamente más de 165 millones en préstamos y adquirir propiedades multifamiliares y comerciales mediante el uso de documentos falsificados. Es decir, estamos hablando de 2018-2020. Eso hubieran pasado 4 o 6 años. Todavía siguen habiendo fraudes. Así que mi amigo que escribió por YouTube que dice que va a ir directo a donde está el vendedor. Eso siempre ha existido. Usted siempre puede comprar directo del vendedor. Y precisamente por todos los fraudes que han habido, donde usted está invirtiendo sus ahorros, posiblemente de varios años, que usted vaya a darlo y que los pierda de uno. Que sea más representado. Que sea discriminado. Déjame te cuento algo reciente. Yo creo que hace fue como un año atrás. Me llama un cliente que dice que había comprado una casa y que había puesto 100 mil dólares cash. Le había dado cash al vendedor. El vendedor se fue para su país y ahora esta persona que había comprado esta casa no podía vender la casa. La casa no estaba a nombre de él. Por lo que sigue viviendo en una casa que nunca tuvo propiedad. Porque para que tú puedas vender una casa, tiene que estar asegurado por una compañía de títulos. Nadie te va a creer el cuento que la casa es tuya si no está asegurada. Y precisamente fue por eso que se crearon las compañías de títulos en los Estados Unidos. Para asegurarle al comprador que está comprando algo válido. En caso de que no sea así, la compañía de títulos responde con cualquier papeleo o juicio que haya a partir de que se cierra la casa. Es por eso, mi gente, más ahora que nunca, usted tiene que buscarse un real estate que tenga experiencia. Que sepa leer las letras chiquitas. Que le responda, que tenga ética, que sea profesional y que le sepa negociar a usted para que le ahorre dinero. Y si no ha visto mis videos de cuánto le hemos ahorrado a muchos de nuestros clientes, miren este. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62 mil 100 dólares. Miren este otro. En total entonces fueron casi 53 mil dólares. Este otro. 45 mil dólares. Se le ahorró la negociación. Y aquí te dejo muchos más, pero si no haríamos este video muy largo. Pero ahora la pregunta es, bueno Juan Carlos, ¿y qué pasó a partir del primero de agosto? ¿Cuáles son esos cambios? Voy a poner algunos ejemplos con comisiones. Y aquí va mi disclaimer. La comisión por la venta de una propiedad es completamente negociable y puede variar significativamente. Los números mostrados a continuación son únicamente ejemplos basados en experiencia pasada y no debe interpretarse como una tarifa estándar o recomendada. Cada vendedor tiene el derecho de negociar las condiciones de la comisión con un agente inmobiliar. Te recomendamos consultar las regulaciones locales y discutir abiertamente tus opiniones con agentes para terminar la estructura de comisión que mejor se adapte a tus necesidades. Volviendo al tema, después de haber hecho el disclaimer, si usted vendedor quiere vender una casa, vamos a decir que usted acuerda con el agente que lo va a representar, lo que se llama el listing agent en inglés, un agente del vendedor. Dice, bueno yo voy a dar el 6% de nuevo, esto puede ser negociable en cualquiera de las formas. Vamos a ver uno, vamos a ver si sabes que el agente del vendedor va a ganarse el 3% y el agente del comprador va a ganarse el otro 3%. Mucha gente piensa, oye, pero ve acá y si yo te doy el 6%, tú me traes al comprador. Bueno, ¿qué te parece si este comprador que te trae el agente tuyo te está pidiendo costos de cierre? Para aquellas personas que no tienen idea, hay veces que los compradores piden costos de cierre si el mercado está para que se dé costos de cierre. Y entonces a lo mejor el comprador que tiene esta persona o este agente del vendedor, posiblemente no sea la mejor opción para ese vendedor. Por eso puede ser que otra persona te traiga un mejor comprador. Por eso es que las casas se ponen en el MLS para que no existan tantos fraudes. También porque esta persona puede decirte, ¿sabes qué? No se vendió, yo mismo te la compro. Como también ha existido fraudes de eso. Como también existe en estos momentos que yo conozco realtors que no responden al teléfono de otro agente del comprador para así aprovecharse y esperar a que venga un comprador y entonces ganar la doble comisión. En algunos estados de los Estados Unidos, inclusive ganar doble comisión es prohibido por las malas prácticas que existen y que han existido. En el estado de Nevada se acepta lo que se llama dual agency, que puede una persona representar a ambas partes. Otro de los fraudes que se ha visto, otra de las malas prácticas que se ha visto, es que el agente del vendedor le insinúa que con ese 6% se va a dividir entre el agente del comprador y él y al final él termina agarrando como el 4% y le da el 2% a la otra parte. Y no es ilegal mientras que haya una comunicación transparente al vendedor y se le diga, ¿sabes qué? Yo cobro el 5% y voy a darle a la otra parte el 1%. Mientras que eso se explique, no hay nada ilegal. Lo que es una mala práctica es, por ejemplo, que tratando de acaparar la mayor cantidad de dinero de ese porciento, dándole a entender al vendedor que lo va a distribuir equitativamente para garantizarle una mejor venta a ese vendedor, entonces lo que haga es que se demore mucho la casa en el mercado y termine el vendedor dando la casa por descuento, porque una vez que pasa de uno a dos meses en el mercado, esa casa va a ser mucho más difícil de vender y lo que pasa es que vienen esas personas que vienen con cash a comprártelo y quieren hacerte un descuento de 60, 70 hasta 100 mil dólares y más por la casa porque tu casa no se vende. Y cuando uno está desesperado, a veces cualquier cosa pasa por la cabeza. Créeme que todavía hay realtors que hacen esos trucos a los vendedores porque no tienen la ética y no son profesionales. Estamos hablando de realtors reconocidos, no de cualquier realtor. Vamos entonces ya a caer cuáles son los cambios para aquellos que no saben qué cosa es el MLS, por esas siglas de MLS en español, pues es donde todos los realtors ponemos las casas que se quieran vender. Bueno, aquí están los principales cambios que yo veo que han pasado a partir del 1 de agosto de 2024. Primero, antes la comisión que iba a ganar el realtor, que iba a representar al comprador, venía en el MLS, solamente tenemos que enseñar la casa y ya sabíamos cuánto ese vendedor estaba dispuesto a pagarle a la gente del comprador. Ahora, el agente del comprador tiene que llamar al agente del vendedor y preguntar cuánto está ofreciendo el vendedor para el agente del comprador. Segundo, ¿qué pasa si un vendedor no quiere pagar comisión al agente del comprador? Antes, si la casa estaba puesta en el MLS y decía que no se le iba a dar nada al agente del comprador, o muy poquito al agente del comprador, por ética, siempre las personas deben enseñar la casa. Pero era una conversación que se tenía que hablar con el comprador. Oye, aquí no me están dando ninguna comisión. ¿Tú estás dispuesto a dar algún dinero? Antes, para nosotros realtor, no estaba claro ese tipo de situación, porque era muy poca las veces que pasaba. Y cuando pasaba, si era que daba poquito, muchas veces yo representaba a gente y me ganaba poquito, porque otras veces se ganaba más y era una de sal y una de carne. Pero en el caso de que no estaban dando nada y el cliente realmente quería esa casa, pues entonces él sabía que hablar con el cliente y se le decía, oye, mira, ¿tú estás dispuesto a pagarme algo por enseñarte la casa? O si no, tú necesitas hacer tu representación tú solo. Pero exactamente lo mismo que está pasando ahora. Si alguien no quiere pagarle a la agente del comprador, pues simplemente nadie en este mundo trabaja de grata. Bueno, déjame especificarte qué opciones tienen los compradores hoy por hoy en todo Estados Unidos, porque estas son reglas que han pasado en todo Estados Unidos a raíz de la demanda a la Asociación Nacional de Real. Vamos a decir que una persona me contacta para yo ayudarlo a comprar la casa. Me enseña la casa que le gusta, yo llamo a la agente del vendedor y le pregunto, señor vendedor, ¿usted está dando comisión para mi representación? Y me dice, no, el vendedor no está dando comisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a virar para el comprador. Le voy a decir, oiga, señor comprador, el vendedor no está dando comisión. ¿Usted quiere pasar a la próxima casa o usted quiere pagarme por el servicio? Ahora queda un poco más claro qué es lo que va a pasar, porque en el contrato lo establece. Ese contrato inicial, cuando te sientes con un agente del comprador, ahora todo el mundo va a tratar de enforzarlo. Antes también existían esos contratos, simplemente que la mayoría de las personas no lo ejercía porque el vendedor ya daba la comisión y no hacía falta como que tanta fuerza. Ya la comisión estaba ahí. Bueno, ¿qué más está pasando con antes y después? Bueno, antes el vendedor, la mayoría de las veces, el 99.9% de las veces, pagaba la comisión de la gente que traía el comprador. En este momento sigue pasando exactamente lo mismo. Lo único, como ya les dije, es que tenemos que llamar por teléfono en vez de que aparezca en el MLS, en el sistema de bases de datos que nosotros tenemos. Cosa que lo único que se ha hecho es poner un poco más la cosa difícil para la gente del comprador. Lo cual es una de las cosas que yo recomiendo, que se busque buenos agentes que sepan negociar y que le ayuden con este proceso. Bueno, Juan Carlos, ¿hay algún cambio en antes y después con la comisión que tiene que pagar el vendedor para vender una casa? No, exactamente lo mismo. Antes el vendedor vendía, por la mayoría de las veces, porque está ganándole una casa y quiere mudarse a otra o quiere sacarle el dinero de la casa. Y le pagaba al agente que representaba al vendedor y le pagaba a la gente que representaba al comprador. Ahora sigue exactamente siendo lo mismo y es completamente negociable. Antes se negociaba, tú podías pagar el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9% y hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Tú puedes seguir negociando lo que tú quieras. Es que en realidad yo no entiendo esa demanda que se ha dado porque para mí las cosas yo creo que se pusieron hasta un poquito peor. En los contratos ahora está un poco más aclarada la situación, pero ni tanto. Y ahí es donde voy al próximo punto. Y esto es donde yo creo que la Asociación Nacional de Realtos no está siendo muy claro. Déjame le explico a qué me refiero. Bueno, déjame le enseño que una de las cosas que han cambiado en el listing agreement, que es el contrato cuando usted está queriendo vender una casa que tiene que firmar con el agente que lo va a representar en la venta. Y ese agreement o contrato ha cambiado, por lo menos aquí en Nevada, desde el 2021 hasta la fecha, tres veces. En la sección donde dice Broker Compensation, que es donde usted, el vendedor, va a pagarle a nosotros los que vamos a representarlo en la venta. Y a partir del primero de agosto, por supuesto, también fue uno de los cambios que produjo. Déjeme decirle que esto en cada estado puede ser que sea diferente. Pero aquí en Las Vegas, en Nevada, estos son los cambios que han habido. Antes, en mi opinión, y esto repito, en mi opinión, estaba mucho mejor. Porque decía cuando yo me sentaba con el vendedor, hey, señor vendedor, mira, esta es mi comisión que yo cobro. Se te va a cobrar este por ciento, si tú acuerdas, X por ciento. Y yo voy a tomar tanto por ciento y vamos a darle tanto por ciento al que traiga el comprador. ¿Te parece junto, vendedor? Decía, sí, se firmaba y estuvo. Si ven, en esta parte de acá se decía cuánto era la comisión total y de eso cuánto dinero se le iba a pagar al agente del comprador. Las cosas estaban claras. A mi entender, eso es para lo que está hecho la Asociación Nacional de Real. Sin embargo, a finales del 2021, tuve que buscar mis contratos viejos para ver en qué momento cambió. Y fue como a finales del 2021, ¿dónde se puso? Por supuesto que lo taché ahí, ¿verdad? Si la venta, si se ocurre con tanta cantidad, yo de ahí le doy lo que yo entendía al comprador. Pues supuestamente se hablaba, pero no quedaba nada escrito. O por lo menos en el contrato. En la sección esta que ven aquí que dice sección de compensación de broker. Ahora, ¿qué pasó a partir del primero de agosto del 2024? Ahora dice, aquí en esta sección usted me va a pagar este porciento o esta cantidad, lo cual, y se especifica ahí, es exclusivamente para la persona que te va a representar a ti. No se va a poner en ese contrato cuánto usted, vendedor, le va a pagar al comprador. Como que estamos dejando eso para ver qué pasa. Y esa es la razón por la cual existimos nosotros los agentes, para facilitar el proceso. Y aunque esa demanda haya sido para pagarle menos al comprador, no se puede dejar de tener esa conversación porque es algo que tiene que pasar. Nadie va a trabajar de gratis. Y es por eso que yo hice este video explicando que puede ser esa la próxima recesión. Recesión porque la Asociación Nacional de Real Estate no tiene claro cómo va a establecer las reglas de juego y lo que tiene que hacer la Asociación Nacional de Real Estate es simplemente hacer los contratos lo más justo posible y lo más transparente y claro posible que se explique todas las cosas. Por supuesto que tenemos que tener ética, profesionalismo y todos los valores correspondientes al ser humano para que pueda tener una buena experiencia. Las personas que quieran vender, las personas que quieran comprar y como siempre se ha dicho, la comisión es algo completamente negociable. Siempre fue, es y será siendo completamente negociable. Nada de eso lo va a cambiar esa demanda. Lo que ha pasado con esa demanda es que ha dejado una inestabilidad en el mercado inmobiliario y esas son las cosas que pueden provocar una próxima crisis en los bienes y raíces en los Estados Unidos. Y cuando pasa algo en Estados Unidos, pasa en el mundo entero. Bueno, estos son algunos de los principales cambios que se han hecho. Es solamente cómo proceder. Una de las cosas que se alegaba es que haya gente que tienen poca preparación. Eso, como ya vieron en los ejemplos, ha existido y va a volver a existir. Es por eso que mi equipo y yo tenemos un conjunto de valores, los cuales nos regimos por eso, para dar ética, profesionalismo y es una de las cosas que yo le puedo garantizar a todos mis clientes cada vez que nos llaman. Al número que está en pantalla y nosotros le ayudamos tanto en la venta como en la compra. Eso es lo que sí le podemos garantizar 100% que va a haber ética. Y persona que esté trabajando en el equipo Juan Carlos Carrera que no cumpla con los valores de ética y profesionalismo, pues simplemente usted nos llama, nos dice. Y ese fue el último día que esa persona estuvo trabajando con nuestro equipo. Bueno, esos son los principales cambios, mi gente. Me gustaría que usted pusiera en los comentarios qué ustedes creen pasando. Si usted es realtor y está en otro estado, cuénteme cómo está la venta. ¿Se está demorando o no se está demorando la venta en su estado? Me gustaría saber. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video. Nos voy a poner comentarios para no hacerlo más largo. Nos vemos en un próximo video. Ya usted sabe si está queriendo vender o comprar una propiedad aquí en Las Vegas o en cualquier parte de Estados Unidos. Llámenos porque le podemos referenciar a alguien ahí. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.